Traicionera y peligrosa Que por delante me fingí estar enamorada Aventurera y caprichosa Que por espalda y el cuchillo al traicio me clavaba Me salió mala la desgraciada Un corazón hecho de piedra que no siente nada Por donde quiera me la pegaba Pero que vainera la mami que a mí me gustaba Y yo muy enamorado pensaba que ella cambiaría Y ella por el otro lado ni un poquito me quería Yo de amor envenenado juraba que era solo mía Y esa diabla por su lado se burlaba y se reía El que tiene una mujer mala Duerme con un ojo cerrado Y el otro abierto ¡Échale! Me salió mala la desgraciada Un corazón hecho de piedra que no siente nada Por donde quiera me la pegaba Pero que vainera la mami que a mí me gustaba Y yo muy enamorado pensaba que ella cambiaría Y ella por el otro lado ni un poquito me quería Yo de amor envenenado juraba que era solo mía Y esa diabla por su lado se burlaba y se reía Mala, 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 esa mujer es mala Por delante me besaba, por la espalda se burlaba Mala, 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 esa mujer es mala Por delante me abrazaba, por detrás me traicionaba Mala, 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 esa mujer es mala Cuando yo estaba durmiendo por la noche se escapaba Mala, 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 esa mujer es mala Por delante era un amor, por detrás era una diabla Mala, 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 esa mujer es mala Pero tiene el truquito que a mí me gusta Mala, 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 mala y malvada Y así me gusta la condenada Mala, 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 esa mujer es mala Por delante me besaba, por la espalda se burlaba Mala, 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 esa mujer es mala Por delante me abrazaba, por detrás me traicionaba Mala, 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 esa mujer es mala Cuando yo estaba durmiendo por la noche se escapaba Mala, 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 esa mujer es mala Ay, sí, por delante era un amor, por detrás era una diabla Una diabla, prensa y cabela Raffi Díaz Una diabla, prensa y cabela Raffi Díaz Una diabla, prensa y cabela Una diabla, prensa y cabela Ya Ya